Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Rosero, soy el docente encargado del aula de Saber Pro y en este video tutorial voy a explicarles las principales cosas que deben saber sobre cómo está estructurada el aula y cómo le pueden sacar el mejor provecho. Bueno, una vez que ustedes entren al aula virtual, esta es la primera página con la que se van a encontrar. Estos botones iniciales que están viendo acá nos van a llevar a cosas muy puntuales como las que vemos acá. Por ejemplo, si vamos en Tutor Introduction, nos vamos a encontrar con información del docente, en este caso la mía. Y lo más importante acá es mi contacto. En dado caso de que me deseen escribir, lo pueden hacer al correo institucional o a través de la plataforma Teams. Incluso por esta misma plataforma, por el aula virtual, también hay una parte de mensajería por donde se pueden poner en contacto conmigo o a través de los diferentes foros. Justamente el siguiente botón nos lleva a uno de esos foros, que es el foro de anuncios, el Balleting Board, donde yo normalmente una vez por semana les recuerdo qué es lo que deben hacer. En este caso, por ejemplo, a este grupo, les estoy recordando que a partir de mañana, perdón, a partir de hoy, el 1 de septiembre, están abiertas las actividades para esta primera semana, que es el Entry Test y la sección de vocabulario. Y así. ¿Listo? También obviamente está el foro de preguntas, que es un foro similar, donde, insisto, si me desean hacer algún tipo de pregunta, lo pueden hacer. Y esta última parte, por ejemplo, donde dice important dates, pues nos habla justamente de esa manera de una tablita de contenido, nos habla de qué es lo que tenemos que hacer y cuándo lo debemos hacer. Acá, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que en esta primera semana hay un test diagnóstico inicial y una unidad por realizar, que es la sección de vocabulario. En la semana número 2 está la sección Use of Language y en la semana número 3, que concluye el curso, está la sección Reading Comprehension y el test final. ¿Ok? Bueno. Dejando de lado los botones, bajando un poquito, pues acá nos encontramos como tal ya con el aula. Hay un video introductorio, por si lo desean ver, lo pueden ver ahí en el aula. Y acá están las cinco secciones principales en las que se divide el aula, las cuales vamos a tener que desarrollar durante las próximas tres semanas. Insisto, hay un test diagnóstico y hay un test final. El test diagnóstico es lo primero que deberían realizar. Para ello, pues, se ubican acá, donde dice Sober Pro, Entry Test. Y al dar clic, ahí, pues se nos abre la pestañita con el test. La idea es que lo hagan desde antes de abrir las otras secciones, para que ustedes realmente se den cuenta de cuál es el punto en el que ustedes están tanto en nivel de inglés como en preparación para presentar esta prueba. ¿Ok? Como se pueden dar cuenta, no es un examen corto, siempre son 45 preguntas divididas en diferentes secciones. Y, pues, lo mejor que pueden hacer es realizar este test cuando realmente tengan tiempo para hacerlo. No traten de hacerlo de pronto en cinco minutos de afán, porque el resultado no va a ser el mejor. Como se pueden dar cuenta, hay un límite máximo de tiempo de 90 minutos, aunque yo realmente no creo que se demore en todo eso. Pero insisto, es mejor que lo hagan con el tiempo. ¿Ok? Una vez que realicen ese test diagnóstico, ahí sí se pueden dedicar a realizar como tal las secciones del aula. La primera sección es evidentemente la que está de primera, Vocabulary, y está estructurada de la misma manera que las otras dos. La sección Use of Language y la sección Read and Comprehension. ¿Ok? Básicamente, ustedes van a encontrar una descripción de lo que, de qué se trata la sección, van a encontrar las fechas en las cuales deberían realizarla, van a encontrar una ruta de aprendizaje si desean consultarla, aunque de todas maneras, pues, es bastante sencillo. Hay unos videos donde diferentes profesores, en este caso no yo, pero profesores que han tenido el aula en otras ocasiones, nos explican cómo está compuesto esta parte del examen y nos dan tips para poder responder a esas preguntas de la mejor manera. Como tal, las actividades que ustedes sí deben hacer sí o sí y que realmente puntúan son las que van a encontrar siempre marcadas con este chulito acá en naranja y hay dos actividades en cada sección. En este caso, actividad número uno y actividad número dos más abajito la van a encontrar. En la siguiente, pues, será actividad número tres y actividad número cuatro y en la última actividad número cinco y número seis. Estas son como tales las actividades que sí o sí deben realizar en esta sección, en cada una de las secciones porque son las actividades puntuables. Como tal, estos otros ejercicios, pues, obviamente, si los desean hacer, les van a ayudar a reforzar el conocimiento, pero como tal, no puntúan. Las actividades puntuables son esas que encontramos marcadas ahí. Y bueno, esto es lo de la primera semana. Una vez que concluya esta primera semana del curso, pueden pasar a la segunda sección que se llama User Language. Vamos a ver, como les dije, estructurada de la misma manera, igualita que la anterior. Ustedes van a encontrar videos explicativos, van a encontrar una descripción de la sección, van a encontrar las fechas, ruta de aprendizaje, luego los videos explicativos y en algún punto van a encontrar esto que les estoy comentando. Actividad número 3 que puntúa y más abajito, actividad número 4 que también puntúa. Eso básicamente es. Ese es el trabajo de la segunda semana. Y para finalizar, en la tercera semana, ustedes van a encontrar nuevamente una sección estructurada de esta misma manera, en este caso, sección de Reading Comprehension, con la misma descripción, con las mismas fechas, con los mismos videos explicativos y con las actividades puntables, actividad 5 y más abajo, actividad número 6. Una vez que hayan revisado esas actividades, pues, ahí sí llega el momento de realizar el test final y al igual que con el test diagnóstico, pues, mi recomendación es que cuando lo vayan a hacer, lo hagan con toda la calma del mundo. Bueno, pueden acceder acá por donde yo accedí o pueden pararse en la parte inicial la que mostramos al principio donde estaba el botón para el Entry Test y al lado está el botón para el Etsy Test. Perdón, acá le di clic al test que no era. Pero bueno, yo creo que ustedes saben reconocer bien cuál es. Entonces, este es el que quise decir, Exit Test. Ese es el test final. Y bueno, chicos, ya lo que les comentaba. Este test también va a estar va a tener un límite de tiempo. También es recomendable que lo hagan con ti. Solamente lo pueden hacer una vez. Eso es importante. No es algo que yo puedo entrar, mirar cómo son las preguntas, después las respondo y ahí sí vengo. No, realmente no me lo va a permitir la plataforma. Una vez que lo abra, ya no lo voy a poder volver a intentar. Va a contar como si fuera ya un intento y es el único que tengo. Entonces, realmente, recomendación para cuando lo vayan a hacer, que sea porque tienen el tiempo y tienen la disposición para hacerlo. ¿Listo? Ya saben, chicos, cualquier cosita me comentan, me escriben directamente a mi correo o a través de la plataforma Teams. Estoy para colaborarles y pues espero que este video tutorial les haya sido de alguna utilidad. Muchas gracias.